Acompañando en las necesidades, en lo que hiciera falta, pero también aprovecha la oportunidad que está reunido buena parte de nuestro pueblo y algunos que nos visitan para hacerles saber, para hacerlo público, de que se plasmó una idea que teníamos en mente y que gracias a la colaboración, a la participación de nuestro pueblo en un concurso que se hiciera el año pasado titulado Un Escudo para mi Pueblo, hoy vamos a aprovechar la oportunidad para presentarlo en sociedad a todos ustedes. Este escudo refleja las distintas actividades que en nuestro pueblo se realizan, los símbolos que nuestro pueblo ha tenido y que tiene, la participación de distintos concursantes. Este es el nuevo escudo municipal de Obispo Trejo que ha sido posible gracias a la participación del pueblo de Obispo Trejo en un concurso municipal realizado el año pasado. La Iglesia como unidad de la familia en uno de sus extremos, en el otro la actividad agrícola, ganadera y nuestro representativo que es el trabajo con la leña, este tan propio a nuestro Obispo Trejo que nos identifica. Como así también en la parte inferior está representado la pluma, el libro y el hacha unidad de trabajo, de esfuerzo y de estudio. Para dividir a los tres sectores, algo muy representativo también, el pasado y el presente que quiere ser futuro. El pasado con las dos vías del ferrocarril que lamentablemente no las tenemos ya y al dividir en la parte superior está la ansiada ruta, ese pavimento que seguramente nos traerá también el progreso. Eso forma parte del nuevo escudo municipalidad de la municipalidad de Obispo Trejo. Queríamos... ...concurso que con la presencia de los señores concejales, del intendente municipal y de las directoras de la escuela, han sido ellos quienes dieron su veredicto. Por eso invito a la señora directora Olga Parías del Colegio Ricardo Gutiérrez a entregar el certificado a la señora María del Carmen Doncino, una de las ganadoras de este concurso Un Escudo para mi Pueblo. ...el aplauso para cada uno entonces... ...de quienes han hecho posible este escudo. Invito al señor oficial Gorocito para hacer entrega a la señorita María Jenny Palacios, otra de las participantes en este escudo de nuestro pueblo. A un grupito numeroso porque están representados un grado completo que además ya tenía en mente la idea también de estar presente con este escudo municipal. Alumnos del tercer grado, 1996 del Colegio Primario José Manuel Estrada, vamos a invitar al intendente municipal para que haya entrega del certificado y a los niños que acá están presentes y el aplauso también para ellos. Ahí, se han puesto de acuerdo todos. invito al joven Pablo Fabián Gutiérrez, también otro de los concursantes, de los participantes, ¿dónde está don Pablo? Pablo Fabián Gutiérrez. Gabriela Gutiérrez, se nos han dormido. La señorita María Natalia Bazán y al cura párroco Javier para que le haga entrega. Le invito entonces al diácono Marcelo, ¿dónde? Sí, se me ha dado, recién lo tenía que hacer. Para que él le entregue a Gabriela y a Pablo Fabián Gutiérrez y el aplauso para ellos. Y lo he dejado para el final porque creo que significa también mucho para nuestro pueblo. Un hombre nacido en nuestro pueblo que quiere a su Obispo Trejo y que no está residiendo actualmente. Lo hace en otra localidad, pero al enterarse de esta posibilidad de participar nos hizo llegar su trabajo, su participación. Al señor Ramón Hugo Bazán, vamos a invitar al director del colegio Centro de Formación para que le haga entrega, por esto. Y creo que el reconocimiento para Ramón Bazán por no olvidarse de su pueblo. Bien, queríamos estar presentes entonces con este... ...el tercero que vengan y tengan el escudo. En estos acontecimientos que estamos queriendo celebrar en nuestra comunidad, el segundo aniversario de la agrupación Gaucha Juan Moreira, este escudo que quiere identificarnos como comunidad, y también la fiesta o el recordatorio que hacemos del aniversario del fallecimiento del general San Martín. Vamos a compartir la palabra de Dios, del Evangelio según San Juan. Este es mi mandamiento. Bendiga a todas las agrupaciones Gauchas y que bendiga a nuestra comunidad representada en este escudo. Padre bueno, Señor del cielo y de la tierra, Señor de cada corazón que se abre a tu amor, te pedimos que derrames tu bendición abundante sobre todos los hombres y mujeres que luchan y trabajan por el bien y por la unidad. Te pedimos que bendigas este escudo que quiere representarnos como comunidad. Que el trabajo, la armonía, la paz, la familia, vivan y reinen siempre en nuestra comunidad. Derrama tu bendición abundante en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y que la gracia del Señor esté en el corazón de cada uno de ustedes. Podemos quedar en la alegría y en la paz de la bendición que Dios da. Amén. Amén.